Pasamos entonces a la clausura de nuestra reunión. Señores gobernadores, queda entonces abierta la sesión de clausura de la 61ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco y de la 35ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación. Tiene la palabra para iniciar esta sesión de clausura nuestro presidente, el señor Mauricio Claver Carone, presidente del Banco, presidente del Directorio Ejecutivo de la Corporación, para que nos presente sus conclusiones, sus reflexiones finales sobre esta Asamblea. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario. Gracias a todo el equipo por la presentación hoy. Un saludo especial y unas gracias especiales a Colombia, a Barranquilla, por la acogida que hemos tenido, por el cariño que nos han brindado en esta Asamblea. El venir a Barranquilla fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. El estar aquí me ha renovado y nos ha renovado ese esfuerzo, la importancia de poder tocar piso y de sentir el impacto que tenemos día a día como banco en lo que hacemos. Como bien vimos en el reporte macroeconómico, la contracción del año pasado fue la peor desde 1821. Hemos presentado nuestra visión 2025, lo cual, como se dice, disculpen el intercambio de idiomas, pero es un documento en transición, una punta de partida de las oportunidades que hay para la región, para profundizar, para generar empleo, para tener una recuperación plena, acelerada, para no tener una década perdida. Hemos escuchado las sugerencias, hemos anotado esas sugerencias y las adoptaremos en la implementación. Hemos aprendido, he aprendido, escuchándoles y les agradezco todas las sugerencias constructivas que hubo. Quisiera recalcar en qué gran ejemplo, estando aquí en Colombia, donde en la semana antes de la Asamblea llevamos a cabo proyectos históricos para Colombia, el proyecto más grande en la historia de Colombia con el BID en los 61 años, en colaboración con cinco entidades, cuatro europeas y Corea, sobre el clima. Primer proyecto basado en resultados, en el tema de la salud. El primer crédito de una ciudad aquí en Barranquilla, Colombia, un país de ingresos medios, un país que muestra que el BID es para todos y de todos, que es una cooperativa y que va a ser siempre una cooperativa. Por lo cual es para el beneficio de los 26 países prestatarios, sin diferencia. Para apoyar a los más vulnerables, a los más pobres, al desarrollo en cada uno de los 26 países prestatarios. Y ese es un gran compromiso. También hemos podido ver como estamos a la vanguardia entre todas las instituciones financieras internacionales. En el tema de las vacunas, estamos innovando, movilizamos en nuestros primeros 100 días como administración, mil millones de dólares. El único instrumento para poder garantizar contingencias de indemnizaciones, escuchando las necesidades y preocupaciones de nuestros países prestatarios. Estamos en la vanguardia del clima y de los temas de mitigación de clima. Pudimos lanzar nuestro fondo de las Amazonas, que repito, es el fondo, es el proyecto, la iniciativa climática, en mi opinión, y creo que podemos acordar, más importante del mundo en estos momentos. Con ya proyecciones, 20 millones de dólares para nosotros comenzar el trabajo, y ya con proyecciones de casi mil millones de dólares para poder ejecutar. Y qué mensaje más bonito, estando aquí en Barranquilla, estando aquí en la Puerta del Oro, que esta Puerta de Oro, con la resolución que tenemos hoy, nos haya abierto la puerta a un proceso. La Puerta de Oro nos abrió la puerta a un proceso, a un proceso para profundizar las conversaciones, el análisis necesario, el estudio profundo necesario, la hoja de ruta del proceso necesario para presentarle a los gobernadores. Y aquí escuchamos una cosa, las diferencias que hay en la resolución, no es porque ni un gobernador quiera menos, porque todos quieren más. Llegamos a un compromiso, pero la disensión es porque, particularmente la región, quiere que vayamos más allá. Algunos más pacientes que otros, pero el proceso nos trae una hoja de ruta y un proceso. Y hoy, la Puerta de Oro nos abrió la puerta a ese proceso. Y vamos a hacer nuestra tarea con este mandato conciso, detallado, que nos dieron los gobernadores. Vamos a llevar a cabo ese mandato de una manera ágil, profunda, efectiva, para presentárselos a los gobernadores. Y en cuya culminación podamos entonces llevar a cabo una conversación educada sobre una posible capitalización. Les agradezco la oportunidad de ese mandato y lo haremos simultáneamente. Perdónenme otra vez. Walk and chew gum at the same time. Mientras hagamos ese trabajo, continuaremos innovando y movilizando recursos para que la región pueda seguir teniendo los recursos necesarios durante esta histórica pandemia. Los retos que hemos asumido he entrado como presidente de esta institución en su peor crisis en 61 años. Los retos que hemos asumido lo hacemos con gran responsabilidad y lo que hemos escuchado es que todo el mundo quiere que el BID sea el líder en eso en la región. Y ese es el compromiso que vamos a llevar a cabo y eso es lo que vamos a hacer. Y para hacerlo lo vamos a hacer con enfoque. y los procesos y los procesos traen enfoques y hoy tenemos el mandato para una hoja de ruta y un proceso para que nos dé enfoque. Gracias a todos los gobernadores, a todos los gobernadores por sus intervenciones tomamos nota y gracias nuevamente a esta ciudad de Barranquilla y Colombia por haber sido una auspiciadora, un anfitrión excepcional en esta mi primera Asamblea Nacional. Gracias a todos. Muchas gracias, Presidente. No quiero clausurar oficialmente nuestra Asamblea sin antes agradecerle a usted, Presidente, a todo el equipo que tuvo a bien venir aquí a mi país, a esta hermosa ciudad de Barranquilla, a todos los gobernadores que hemos surtido un proceso en uno de los momentos más difíciles que ha atravesado Asamblea ninguna en la historia de la institución, su permanente estímulo, su permanente participación. Creo que se han expuesto ideas que van a ser enormemente importantes a la hora de lidiar con este año que nos espera que no va a ser un año fácil. Tenemos una institución fortalecida en términos de las ideas, tenemos que buscar fortalecerla aún más. Como decía el Presidente, aquí ningún gobernador pidió que se recortara el ámbito del grupo del PID, todos pedimos expansiones, todos pedimos sofisticación, todos pedimos que creciera y que tuviera muchas más alas de las que ha tenido, ninguno pidió que se achicara y ninguno pidió reducciones. eso es estimulante, nos espera un año muy difícil y dicho todo lo anterior y no habiendo otros asuntos que tratar, quisiera declarar entonces oficialmente clausuradas la 61ª, nunca me voy a acostumbrar a eso de 61ª, 61ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores y la 35ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.